Quisiera saber cómo modular a tu microbiota intestinal de forma positiva y con el omega 3. Bien, estos son los principales alimentos que debes de considerar en tu dieta. Son la linaza, las lejías de chía, las semillas de cáñamo, las algas, también tenemos a los pescados como el salmón, la caballa, el aceite de hígado de bacalao, las sardinas, las anchovas, las ostras y el caviar. ¡Gracias!